Vamos a la Biblia, la palabra del Señor, Lucas capítulo 8, nos corresponde hoy desde el versículo 11 hasta el 31, repito Lucas capítulo 8 desde el 11 hasta el 31 y vamos a dar lectura a algunos de estos versículos allí para la explicación de la palabra de Dios, pastor y amigo Isidro Rodríguez listo para dar lectura a la santa palabra del Señor Muy bien mis amados vamos entonces a estar leyendo la palabra de Dios, repetimos Lucas capítulo 8 verso 11 en adelante vamos a leer la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice la Biblia esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino, los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo pero estos no tienen raíces crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan la que cayó entre espinos estos son los que oyen pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto más la que cayó en buena tierra estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz mirad pues como oís porque a todo el que tiene se le dará y al que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará entonces su madre y sus hermanos vinieron a él pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud y se le avisó diciendo tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte él entonces respondiendo les dijo mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen vamos a estar dando gracias a Dios por su santa y maravillosa palabra y para que Dios dé el discernimiento al siervo de Dios en este día Señor te damos las gracias en el nombre de Jesús gracias Señor por tu santa y maravillosa palabra te pedimos que te glorifiques dando la sabiduría necesaria para la interpretación pon la palabra en la voz de tu siervo Señor para dar esa palabra fresca revelada en esta mañana en el nombre de Jesucristo amén y amén toda la gloria sea para el Señor esta mañana mientras estudiábamos la palabra de Dios este pasaje abajo en el altar familiar porque todos los días en el altar familiar se estudia exactamente lo que vamos a lanzar de aquí para todas las naciones estamos saliendo desde Guanare donde no llegan los aviones estamos saliendo desde aquí para los cinco continentes gracias a Dios Jesús nació en un pesebre murió en una cruz pero el evangelio está en toda la tierra Dios escoge lo menospreciado, lo vil para avergonzar a los grandes, a los sabios mire que cosa está haciendo Dios mientras discerníamos la palabra de Dios esta mañana nos dimos cuenta de dos cosas por excelencia uno que la semilla, la semilla es la palabra de Dios si yo quiero comer coco que tengo que sembrar si quiero comer coco pastor Isidro ah no se le oye Isidro si quiero comer coco tiene que sembrar coco tengo que sembrar un poco, un poco de coco y échale agua y agua y esperar mucho tiempo hasta que ese coco nazca y entonces crezca y pasa mucho tiempo para que pueda dar fruto años y años puede pasar 15 años todavía no da fruto pero cuando comienza a dar ay, ay, ay come el que la sembró los hijos, los nietos, los vinietos, los tataranietos y esa mata de coco está todo el tiempo cargada que maravilla que maravilla la misericordia, la gracia del Señor la segunda cosa que nos dimos cuenta fíjese la primera la semilla es la palabra de Dios si yo quiero comer aguacate tengo que sembrar aguacate si yo quiero comerme las mazorcas de maíz tengo que sembrar maíz pues si yo quiero los frutos del reino si yo quiero que mi misión crezca si yo quiero que mi congregación crezca si yo quiero que la obra crezca en mi país yo tengo que sembrar la palabra la palabra, la palabra, la palabra de día y de noche sembrando la palabra no perder el tiempo hablando de Maduro hablando de los políticos hablando de los brujos hablando de los curas vamos a presentar a Jesucristo vamos a presentar a Jesucristo y cuando nosotros predicamos la palabra presentando a Jesucristo vamos a ver los resultados la misión va a crecer la congregación va a crecer si señor nosotros tendremos resultados positivos cuando nosotros predicamos la palabra, la palabra, la palabra que no andamos buscando libros por ahí para enseñar otra cosa ¡no! suficiente con esta enciclopedia que Dios nos ha dado en la Biblia tenemos 66 libros eso es algo tremendo 27 libros en el Nuevo Testamento y 39 libros en el Antiguo Testamento ¿para qué necesitamos más libros? un pastor se puso allá en España en Málaga él dijo me voy a puñalear bien puñaleado voy a estudiar a fondo los testigos de Jehová para contradecir los testigos de Jehová porque aquí andan los testigos de Jehová tocando puerta por puerta yo no me voy a dejar embromar con los testigos de Jehová no señor voy a estudiarlo a fondo hermano y empezó a comprar libros de testigos de Jehová y libros de testigos de Jehová y lo que le hablaba de la congregación era puro de testigos de Jehová se fue a la capital se fue a Madrid y se metió a estudiar en el seminario de los testigos de Jehová para descubrirle todas las trampas cuando regresó hermano la gente estaba esperando que viniera con algo nuevo que creen ustedes que le predicó cuando regresó de allá de Madrid los testigos de Jehová la congregación lo sacudió lo despidió le dijeron estamos cansados de oír acerca de los testigos de Jehová nosotros queremos oír la palabra de Dios pastor nosotros prescindimos de su servicio y echaron al pastor y empezó la iglesia a crecer y empezaron a multiplicarse cuando vino un hombre temeroso de Dios predicando la sagrada escritura nos dimos cuenta una tercera cosa y es que todos en la parábola del sembrador todos oyeron oyeron la palabra no todos dieron fruto pero todos oyeron la palabra ¿por qué? porque eso era lo que estaba predicando el sembrador él salió a sembrar y no perdió su tiempo peleando con los otros sembradores no perdió su tiempo hablando mal de los otros agricultores él salió a sembrar y ese iba regando semillas pasaba por el camino y zumbaba semillas pasaba sobre pedregales y ahí ¿qué crees tú que zumbaba en los pedregales? la semilla también pasaba sobre los espineros ¿qué crees tú que sembraba en los espineros rengifo? la semilla ¿qué sembraba en los espineros rengifo? la semilla también regaba la semilla la semilla o sea que nosotros no debemos reposar nuestra mano ni en la mañana ni al mediodía ni en la tarde ni en la noche debemos despertarnos amados hermanos hablando la palabra del Señor yo me maravillo que a veces me despierto y estoy predicando y yo digo ay Dios mío ¿qué dirá mi olfa? mi olfa dirá que yo estoy fuera de sí porque predico en la mañana predico al mediodía predico en la tarde predico en la noche y cuando estoy dormido si me despierto también hablando solo predicando eso es lo que quiere el Señor que no descansemos en ningún momento mira como dice el versículo 11 que dice esta es pues la parábola la semilla la semilla como dice ahí en la Biblia tuya mi cielito la palabra de Dios la semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino oigan esto los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo que hace el diablo con los de junto al camino quita de su corazón la palabra les quita la palabra para que no crean y se salven esos de junto al camino son los despistaditos mis amados hermanos que llegan al culto y tienen el teléfono y empiezan a mandar mensajes están sentados en el culto que están leyendo y abrió la Biblia pero continúa leyendo mensajes mandando mensajes a ese no le queda nada no le queda nada porque porque viene el diablo y el diablo le esconde la palabra por allá en el subconsciente cuando regresa a la casa el marido le pregunta a la mujer le dice como estuvo el culto de maravilla y que predicó el pastor bueno habló muy bonito habló de muchas cosas pero dime alguna de las cosas que habló bueno la verdad es que no se me grabó ajá y que fue lo que leyó el pastor para ver tampoco se acuerda el pasaje que leyó el pastor mire es necesario cargar un lápiz es necesario cargar un cuaderno una libreta o una hoja de papel para anotar esas perlas preciosas que Dios nos da a lo largo del camino porque todos los días el Señor nos da cosas nuevas pero no las podemos guardar en la mente yo aprendí de mi padre él tenía siempre al lado de la cama su biblia un cuaderno y un lápiz se levantaba de noche prendía la linterna y empezaba a escribir lo que Dios le daba yo dije algún día seré como mi padre algún día yo voy a ser como mi papá pues mire una de las cosas que me caracterizan y que le enseño a mis hijos y enseño a las congregaciones y enseño a las multitudes y enseño a los pastores no ande nunca sin un lápiz y un papel si usted anda sin lápiz y sin papel usted está descarriado usted no va a recoger las joyas preciosas que el Señor le da de día y de noche estos son los de junto al camino los que oyen la palabra la oyen con gozo pero que pasa hermano viene el diablo y les arranca la palabra y así pasan los años y pasan los meses y pasan la vida sentados en el banco no se le ve crecimiento porque son despistados no prestan atención no recogen lo que el Señor lo tanto bueno lo tanto hermoso lo tan sabroso que el Señor nos da mi último versículo es el versículo 13 como dice el versículo 13 los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo pero estos no tienen raíces creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se amarra estos de las piedras mis amados hermanos son los que reciben la palabra con gozo pero no pero no profundizan no asisten a un matutino ni siquiera lo oyen por la radio ni lo ven en la televisión no hacen altares familiares en su casa con su familia si tú le das la primicia del día a Dios si tú de mañana buscares a Dios y rogares al todo poderoso y fueres limpio y recto ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la murada de tu justicia y aunque tu principio haya sido pequeño muy pequeño tu postrer estado será como será el postrer estado mi Juan muy grande papá muy grande el postrer estado será muy grande si tú de mañana buscares a Dios antes que se levanten los gallos y las gallinas los pollitos los pajaritos antes que se levanten los burros a rebuznar antes que los animales alaben a Dios antes que salgan las gandolas pu 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 los carros los taxis pi 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 antes que salgan las gandolas con pu pu y los carros con pi pi usted debe estar en la presencia de Dios buscando esos tesoros que el Señor le quiere dar y si usted lo hace tu postrer estado será muy grande no porque lo diga el hermano Puerta sino porque escrito está en la palabra de Dios no dejes que el diablo te arranque la semilla anota escribe pasarán los años de los años y recordará siempre que estuviste en este matutino si estuviste el deseo y la buena voluntad de anotar todo lo que el Señor nos está dando y nos va a dar en este matutino histórico hoy doy la bienvenida a los ancianos doy la bienvenida a los jefes de zona por primera vez nos reunimos aquí con los ancianos de las ciudades y con los jefes de zona recibió un mensaje hace dos días y el mensaje el mensaje me preguntaba hermano Puerta cual es el mayor el anciano que está en la ciudad o el jefe de zona que viene llegando cual es más grande cual es más grande le contesté le dije no nosotros no tenemos jerarquía nosotros no tenemos jerarquía así como tienen los policías como tienen los militares los marineros los aviadores no señor nosotros no tenemos aquí que este está sobre no 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 nosotros estamos para servir el anciano sirve en su ciudad y el jefe de zona sirve en las ciudades que va recorriendo el anciano debe cooperar con el jefe de zona cuando llega debe dar ejemplo porque la biblia dice como quieres que los hombres hagan contigo haz tú con ellos y el jefe de zona cuando llega a una ciudad no debe maltratar al jefe al anciano no debe maltratar al anciano como si el anciano fuera un recluta coco pelado no debe tratar al anciano con respeto debe asociarse con el anciano porque mejor son dos que uno porque si se caen el uno levanta al otro y la biblia dice que el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y a dar su vida en rescate de muchos gracias a Dios por esas preguntas que nos hacen porque a través de esas preguntas que estamos respondiendo en el portal ya tenemos en el portal más de 800 preguntas y respuestas los jefes de misiones los ancianos los jefes de zona deben entrar al portal diariamente y deben dejar comentarios si usted no sabe prender una computadora está en pecado porque se ha dado la orden que usted tiene que tener una computadora suya otra computadora para los hijos suyos y otra computadora para los hijos de las ovejas y Dios le va a dar una cuarta computadora para los vecinos pobres que no tienen donde hacer los tra... no se oyera gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios tremenda respuesta tremenda respuesta hermanos en verdad sobre el tema de los ancianos que nos acaba de dar Pastor Puertas y los jefes de zona porque dice que el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir esta es una organización de servidores vamos entonces me corresponde el verso 14 hasta el 16 dice así la que cayó entre espinos estos son los que oyen pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto una de las cosas que podemos ver acá notar es que todos estos digamos estas personas que recibieron la palabra tuvieron un denominador en común verdad y es que todos oyeron el primero dice que oyó pero vino el diablo y le quitó la palabra el segundo dice que también oyó pero incluso dice que oyó la palabra con gozo pero no tenía profundidad no tenía raíz el tercero cayó entre los espinos también oyó la palabra pero dice los que oyen pero oyéndose son ahogados hay dos partes acá importante primero dice yéndose se fueron no se quedaron no permanecieron sino que se fueron para donde se fueron dice fueron ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres esta persona después que escucharon la palabra la semilla pues el sembrador está esparciendo la semilla a diestra, siniestra a todas partes y esta parte de la semilla cayó entre los espinos allí no pudo comérsela los pájaros porque estaba rodeada de espinas allí tal vez germinó verdad y echó sus raíces porque no había piedra pero cuando quiso abrirse espacio mientras iba creciendo desarrollándose se encontró que estaba ahogada habían espinas que cerraban la parte de arriba y se hizo infructuoso su crecimiento y pues la palabra de Dios señala que estas espinas simbolizan se refieren a los afanes a las riquezas y también a los placeres de que manera el afán puede ahogar la palabra de Dios en nuestras vidas cuando no se tiene tiempo para esto para Dios hay que sacar tiempo la Biblia nos habla el caso por ejemplo de Marta estaba Jesús en la casa de Lázaro Marta y María y Jesús estaba predicando estaba hablando porque Él es la palabra y Él no iba a hablar otra cosa sino la palabra y María se deleitaba escuchando a Jesús pero Marta estaba por allá afanada limpiando barriendo echándole el maíz a las gallinas fregando los corotos dando carrera sudadita e incluso hasta molesta estaba y por eso le dijo al Señor no tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola regañó a Jesús Jesús se le quedó mirando y le dijo Marta Marta siempre quiere decir que no era primera vez que venía Jesús y la veía en esa condición siempre afanada y turbada estás por muchas cosas pero una sola cosa es necesario y María escogió la mejor parte Marta estaba afanada hay mucha gente que está afanada y no tiene tiempo para escuchar los matutinos va saliendo no tiene tiempo para hacer una oración para encomendarse a Dios va apurado atendiendo miles de cosas llamadas cuatro o cinco teléfonos encima siempre anda como alterado de los nervios sudadito apurado bendito sea el nombre del Señor ese afán en la vida de el creyente ese es un candidato seguro que se va a ahogar en la fe porque lo va a ahogar en la afán y la ansiedad terminan enfermos temblorosos en condiciones precarias porque no tienen tiempo para Dios otra cosa que pues ahoga la palabra de Dios es las riquezas no es malo poder tener riquezas poder tener dinero la Biblia dice en el día del bien goza del bien en el tiempo de la adversidad considera si Dios te provee pues disfruta sírvele a Dios con lo que Dios te está dando pero la Biblia dice que el amor al dinero no dice que es el dinero dice el amor al dinero es la raíz de todos los males por amor al dinero la gente no ofrenda por amor al dinero la gente no diezma por amor al dinero la gente no está dispuesto a cooperar con los proyectos que se hacen en la obra del Señor ese amor descomedido al dinero te lleva a robar a matar y a hacer cualquier otra cosa a mentir porque amas el dinero por eso es que las riquezas se pueden convertir en un factor que ahoga a la palabra en aquellos creyentes pues que no tienen ese dominio propio otro factor es los placeres de la vida dice los placeres pues el placer puede ser definido como una sensación o o sentimiento positivo digamos agradable o una o una esforia que siente la gente en un momento dado mira hay tantas cosas que producen placer pero cuando se le da rienda suelta al placer esto puede hacer que se ahogue la palabra de Dios en tu vida entonces la que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y da un fruto con perseverancia Dios quiere que nosotros recibamos esa palabra la gran diferencia entre los que están entre las espinas y los que caen en buena tierra es que el que cae en buena tierra esa palabra que cae en buena tierra esa palabra germina porque usted se queda usted tiene tiempo por encima de los placeres de las riquezas y de la afán está Dios en tu vida en tu corazón bueno y dice también nadie enciende una luz la dice y la y la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz esta palabra está siendo puesta en un lugar alto estos matutinos así que esforcémonos para seguir predicando este evangelio en alto en grande para la gloria del Señor que Dios les bendiga sí señor y seguimos nosotros entonces con la enseñanza de hoy a mí me toca el verso 20 el verso 20 dice y se le avisó diciendo tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte el verso 21 él entonces respondiendo les dijo mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen yo creo que lo que el Señor nos está enseñando hoy es glorioso es importante oyendo a mi hermano Juan decir esa parte de que mucha gente que se queda por fuera por no estar en la visión es tremendo esto que sea la propia madre y los hermanos del Señor los que se queden por fuera como que el golpe que más duele es el que menos espera aquí hay una palabra que Dios nos da a cada uno de nosotros los que estamos en el cielito los que están en el cielote los que nos oyen a la distancia no nos tenemos que quedar por fuera aquí hay que anotarse a la bendición de Dios aquí hay que anotarse a ganador aquí hay que sumarse a la palabra profética y correr en la visión y hay que creer de que este es el tiempo en el que el Señor nos está bendiciendo yo creo que el Señor Jesús andaba en la gira era su gira era su tiempo de predicar oía el hermano Puerta decir que él predica cuando está en los altares familiares predica en los matutinos predica cuando le llega a la gente si es verdad porque yo estoy cerca a veces del pastor Puerta y él no para de predicar y a veces uno tiene que decirle pastor tiene tiempo para que como tiene tiempo para esto y él ya va un momentito porque estoy predicando que Dios lo bendiga tremendo ejemplo nos ha dado nada lo interrumpe otra cosa que yo observo en este verso es que aunque era la madre del Señor quien se había quedado por fuera el Señor no se detuvo en esa palabra no se detuvo en la enseñanza para salir afuera porque se quedaron afuera pues porque no estaban cerca del Señor si eran los más allegados yo creo que eran los que tenían que estar allí al ladito del Señor en la tarima a los alrededores donde estaba el Señor Jesucristo enseñando hoy Dios nos da la palabra a nosotros y hay que recibirla esto que se haya quedado por fuera su familia bueno enséñenos Dios a cada uno de nosotros iglesia que nos estás escuchando en distintas partes no te quedes por fuera en el tiempo de la bendición en el tiempo de la cosecha pastor que estás enseñando cuando te llegue una palabra o cuando te llegue alguien que te quiera mover de tu sitio no te dejes mover fácilmente Jesús dijo quienes son mis hermanos quienes mi madre quienes son mis hermanos los que hacen la voluntad de Dios y la viven yo cuando era joven recuerdo que tenía un pastor en la congregación que nos enseñaba este texto yo no lo entendía mucho hasta que comenzó Dios a orar en mi vida y entendí que la familia más cercana nuestra nuestra madre nuestros hermanos los que están siempre con nosotros son los más cercanos y Jesús nos los dio no los dio entender no hay comunión con la gente que está fuera de nosotros porque lo que hacen es llevar el oído a otras cosas mi hermano que Dios me le bendiga y no nos salgamos de la bendición porque en la bendición hay honra y hay vida que Dios me le bendiga Gloria al Señor que Dios me le bendiga me toca el verso 22 y el 23 dice aconteció un día que entró en una barca con su discípulo y les dijo pasemos al otro lado del lago y partieron pero mientras navegaban el se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban sabemos nosotros que Jesucristo verdad en aquel tiempo también sentía cansancio y dice que le dijo a sus discípulos pasemos al otro lado pero él se acostó y se quedó dormido la gente que iban en la barca pues eran gente ahí va Pedro que sabía del mal conocía el mal como la pesca pero sin embargo dice que se levantó una gran tempestad que dice que se anegaban el agua se metía dentro de la embarcación y Jesucristo estaba dormido estaba descansando y ellos fueron a llamarlos fueron a llamarlos porque el Señor se había quedado dormidos y ellos estaban asustados tenían miedo tenían temor es de de humano tener miedo bendito sea el nombre del Señor Jesucristo y y fue lo que a ellos le aconteció en aquel momento sabemos nosotros que cuando Jesucristo iba caminando sobre el mal ellos pensaban que era un fantasma tuvieron miedos vieron un fantasma Jesús como un fantasma pero aquí no Jesús estaba era descansando allí en la barca él estaba descansando ahora dice que la tempestad era tan grande que se estaba el barco eh hundiendo ya se estaba llenando el agua se estaba llenando estaba llenando la embarcación y ellos corrieron a despertar al maestro óigame bien siempre hay problemas que se nos vienen encima y a veces los problemas nos agobian y y corremos a veces corremos bendito ser nombre del Señor Jesucristo a que nos ayuden alguien debe de ayudarnos alguien debe socorrernos alguien debe de estirarnos la mano sin embargo nosotros debemos de entender de que la persona o quien puede ayudarnos de una forma más especial se llama Cristo Jesús Él es quien nos puede ayudar y en Él debemos de confiar que Dios nos bendiga y que Dios nos guarda Dios les bendiga Dios nos guarde nos toca el versículo número 24 que dice y vinieron a Él y le despertaron diciendo maestro maestro que perecemos le despertaron y Él resplendió al viento y las olas y cesaron y se hizo bonanza en medio de esta situación en la cual el pastor anterior estaba disertando nos encontramos con unas personas en gran angustia en gran desesperación quien no tiene angustias quien no tiene desesperación a quien no le ha tocado vivir momentos difíciles quizás usted mismo que nos está viendo o escuchando está pasando por situaciones difíciles en este momento y para esas situaciones difíciles para esas situaciones de aprieto solamente algo puede sacarnos de esa situación y es nuestra fe en el Señor Jesús reprendió a sus discípulos casualmente por eso lo vamos a ver más adelante y es que la fe puede crecer en nuestras vidas cuando nosotros estamos muy cerca del Señor cuando nosotros estamos abordando su palabra cuando nosotros estamos escuchando su palabra cuando nosotros somos no como los que están junto al camino cuando nosotros somos como aquellos que la palabra cayó en el centro del corazón y tuvo fruto mucho fruto amigo hermano pastor necesitamos estar muy cerca de la palabra atesorarla buscarla profundamente porque ella va a ser nuestra ayuda en los momentos de angustia en los momentos difíciles en los momentos en los cuales no tengamos la solución a la mano allí la tendremos el salmista David en el salmo 34 pudo decir este pobre clamó y lo oyó Jehová y de todas sus angustias lo libró y sabe por qué sigue diciendo el siguiente versículo porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende en medio de la tempestad en medio de la angustia clamemos a Dios clamemos al Señor que Él nos va a ayudar que Dios le bendiga vive Cristo bueno mis hermanos yo me los bendiga a todos Dios me los guarde a todos para mí esta es una bendición poder estar acá con ustedes por primera vez acá en estos matutinos es una bendición que recibo acá y le llevo a mis hermanos también allá a Temblador y es un privilegio pues que me haya tocado también la enseñanza en esta mañana acerca de el verso 25 y le dijo donde está vuestra fe y atemorizados se maravillaban y se les decía unos a otros quien es este que aún a los vientos y a las aguas mandan y les obedecen fíjese hermano a veces que nosotros decimos tener fe y una fe hermano pareciera desconocida porque muchas veces nosotros estamos pasando por algunas dificultades y pareciera que no tuviéramos al Señor pero cuando se habla de fe es porque nosotros creemos y entendemos que Jesucristo está con nosotros y es por eso que nosotros verdaderamente debemos entender que cuando llegamos al Señor llegamos con un poquito de fe y a medida que vamos creciendo vamos obteniendo más conocimiento de las cosas de Dios y es por eso que nos vamos afirmando en Él y vamos conociendo mejor todas las cosas y es por eso que debemos de entender que Jesucristo es el mayor entre todos que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde estamos listos para presentar delante de todos ustedes la conclusión del glorioso matutino de hoy día miércoles el pastor puertas ya tiene su biblia abierta en el evangelio según San Juan capítulo 15 vamos a estudiar los versículos 13 y 14 para el cierre la conclusión de las enseñanzas bíblicas vamos a pedirle a nuestro hermano Lester Noriega que nos dé lectura a la palabra del Señor vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando ya no os llamaré siervo porque el siervo no sabe lo que hace su Señor pero os he llamado amigo porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer Padre nuestro que estás en el cielo te damos gracia hemos leído tu palabra háblanos en este día Señor en la conclusión de este matutino en la voz de nuestro pastor Jaime Vans Puerta en el nombre de Jesús amén y amén de qué estamos hablando los judíos en medio de la conversación se detienen y el uno le pregunta al otro de qué estamos hablando cuál es el tema de qué se trata para no desviarse para martillar el asunto para no andar por las ramas el versículo 13 Juan capítulo 15 versículo 13 dígalo conmigo nadie tiene mayor amor que este nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida que uno ponga su vida por sus amigos por sus amigos en Israel el término amistad el concepto de amigo no es cualquier cosa ellos no llaman amigo a cualquier persona no para llamar amigo a una persona tienen que haberlo revisado por dentro por fuera alrededor por de arriba por debajo como piensa que hace como responde ellos no llaman amigo a cualquier mequetrefe y si alguien sabe acerca de la amistad ese es nuestro señor y salvador Jesucristo sabe lo que digo Jesucristo nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos Salomón el gran sabio Salomón el hijo del rey David el que escribió los proverbios él dice en el capítulo 18 de proverbios versículo 24 el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo y hay amigo más unido que un hermano cuando yo leo eso recuerdo el caso de una muchacha llamada Ruth ella se casó con un judío se murió su marido pero ella le puso tanto afecto le puso tanto amor a su suegra que aunque se murió su marido ella decidió servir a la viejita madre de su ex marido y la vieja era una mujer correcta le dijo hija ya yo no puedo darte otro marido yo no puedo parir ya yo estoy vieja vete a tu tierra vete a tu parentela vete a tus dioses y cásate de nuevo y forma un hogar y ella inclinó la cabeza humildemente y le dijo diga conmigo no me ruegues que te deje no me ruegues que te deje y que me aparte de ti y que me aparte de ti porque donde quiera que tu fueres donde quiera que tu fueres iré yo iré yo donde tu vivas donde tu vivas viviré yo viviré yo tu Dios tu Dios será mi Dios será mi Dios tu pueblo tu pueblo será mi pueblo será mi pueblo donde tu mueras donde tu mueras allí moriré yo Y allí seré sepultada a tu lado Solo la muerte hará separación entre nosotras dos Que amistad más grande Y Dios premió a esa muchacha que era una extranjera Ella era moabita de una nación enemiga de Israel Pero ella amó a esa vieja judía Y Dios la bendijo tanto, tanto Que llegó a ser progenitora de Jesús, el Mesías El Salvador del mundo Fíjate, siendo una extranjera de una nación enemiga de Israel El Señor la injertó en el pueblo de Dios Nosotros los creyentes hemos sido injertados en la familia de Dios Y la Biblia dice así que ya no sois extranjeros Ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos Y miembros de la familia de Dios Cuando yo pienso, amados hermanos, en estas palabras de Jesucristo Él dice, nadie tiene mayor amor que este Que uno ponga su vida por sus amigos Y Él, Él puso su vida por nosotros Él demostró que es nuestro amigo incondicional Amigo perfecto, amigo eterno Que no traiciona Cuando Él estaba colgado allí en la cruz del Calvario Coronado con espina Se suponía que sus amigos debían estar con Él Pero estaban lejos Dice la Biblia que miraban estas cosas Las miraban desde lejos Para no complicarse Para que no les dieran a ellos también Y solamente había dos personas Al pie de la cruz María, la madre de Jesucristo Nuestro Salvador Y su amigo Juan Juan, el discípulo amado Estaba debajo de la cruz Seguramente Algunas gotas de sangre Cayeron sobre María Y también Sobre Juan Y el Señor Mirando a su madre Y mirando a su amigo Juan El Señor Le dijo Hijo He allí A tu madre Y le dijo A María, a su madre Madre He allí A tu hijo Acabo de tener una experiencia tremenda En Valle de la Pascua El Señor me dijo Toque de queda Alto el fuego Para los malandros Cero matazón Y yo lo dije a través de la rueda de prensa Alto el fuego Cero matazones Aquí está Jesucristo No pueden estarse matando Porque esta es una visitación del Señor Vengan los jefes de banda Y me llegó Un jefe de banda Y ese jefe de banda Amados hermanos Cuando me dijeron Usted llamó a los jefes de banda Ahí está un jefe Ese bicho es malo ¿Sabe? No se preocupe Salí afuera Le eché el brazo Y le dije Yo soy tu abuelo Vente conmigo Y me lo llevé Caminando Quédense aquí Que nadie me siga Y me fui Con el malandro Abrazado Le dije El peor enemigo De un malandro Es el otro malandro Que está con él Si son tres Y hacen un tremendo trabajo Y roban una fortuna Cuando uno se mete al baño Los otros dos se secretean Vamos a sacarlo del medio Y nos repartimos esto Entre los dos Y cuando viene saliendo Papá Lo matan Ah pero después quedan ustedes dos Y lo mismo que hicieron con él Uno de los dos Lo va a hacer con el otro El peor enemigo De un malandro No es la policía No es la guardia nacional Es el otro malandro Y él me miró de frente Me dijo Hermano Puerta Yo soy malandro Hermano Puerta Pero es que voy a la alcaldía A buscar una ayuda Y nadie me para pelota Nadie me hace caso Y voy a buscar trabajo Y como yo soy malandro Hermano Puerta Yo soy malandro Pero bien malandro De verdad Yo tengo mi mujer Yo tengo tres hijos Pues me pongo a robar Como no me ayudan En la alcaldía Ni nadie me da trabajo No voy a dejar Que mi mujer se muera de hambre Me pongo a robar hermano Hermano Le dije voy a orar por ti Ponte la mano en el corazón Le hice una oración De aquí en adelante No vas a ser más ladrón Ahora nosotros somos Tu familia Vente conmigo Agarré a la pastora Dori Y le dije Dori Este es tu hijo Y a él le dijo Hijo Esta es tu madre No me lo abandones Dori Métele la mano Vamos a recogerle una ofrenda Y me fui allá Hermano Y saqué una buena ofrenda Para el malandro Y los que estaban allí Le dije Ustedes van a ofrendar Para el malandro Este malandro Nunca más va a robar Hermano Y le entregamos Esa tremenda ofrenda Al malandro ¿Sabe lo que sucedió? El malandro Lo cambió el Señor El hotel El mejor hotel De Valle de la Pascua Le dio trabajo Al malandro ¡Bien! Diga conmigo No amemos de palabra No amemos de palabra Ni de lengua Ni de lengua Sino En espíritu Y en verdad Vamos a amar de corazón Mis amados hermanos Usted Jefe de misión Tiene una misión bonita La cesta de amor Acuérdese Los centros De rehabilitación Que hay en la ciudad No importa Que no sean evangélicos Llévele una cesta De amor A ese centro De rehabilitación Aunque sea De los curas Porque usted No se lo está dando A los curas Se lo está dando A esa gente Que se están rehabilitando Si hay un centro Evangélico Llévele también Una buena cesta En el nombre Del Señor Y el último versículo Es el 14 Diga conmigo Vosotros sois mis amigos Si hacéis lo que yo os mando Si hacéis lo que yo os mando Vosotros sois mis amigos Si hacéis lo que yo os mando ¿Qué es lo que nos manda el Señor? ¿Usted quiere ser amigo del Señor? Haga lo que el Señor nos ha mandado Amado los unos a los otros Usted es marido Ame a su mujer Usted es esposa Ame Respete a su marido Nunca se despida De su casa Largando un portazo No salga de su casa Enemistado con su esposa Bravo con sus hijos Nunca despida a su marido Enemistada con él Usted no sabe Si ese marido Se mata en el trabajo En un accidente Y que recuerdo Te queda Cuando lo veas Metido en el cajón Es bueno Que se despidan Con un fuerte abrazo Con un beso Que sus hijos Los vean a ustedes Que de verdad Se aman Así como los pajaritos Que se dan el agua En el piquito Ámense Pero no de palabra Ámense de corazón Y que Dios me los bendiga ¿Quieres ser amigo de Jesucristo? Ama Aún a tus enemigos Ama Aún a los malandros Ama Aún a las rameras Homosexuales Ámalos Ten misericordia de ellos Están allí Porque el diablo Los tiene atrapados Pero tú que conoces la luz Tú que conoces la verdad Dale un poquito de amor Que tanto necesita Aleluya Si tú lo haces Eres amigo de Jesucristo Seamos amigos del Señor Pero amigos de verdad Que el Señor te bendiga Amén ¿Estás de acuerdo? Amén Amén Aleluya Dios nos bendiga Y Dios nos guarde En esta mañana Amén Bendito sea el nombre del Señor Bueno quiero dar un saludo Muy especial Allá a los hermanos Y amigos de San José de Quibro Que sé que están en sintonía Que Dios les bendiga Grande y poderosamente A mí me tocó El versículo 15 Dice Y no os llamaré Siervo Porque el siervo No sabe Lo que hace su Señor Pero os he llamado amigo Porque todas las cosas Que oí de mi Padre Os la he dado A conocer Amén El Señor aquí verdad Entonces Nos está diciendo Que ya no somos siervos Sino que somos sus amigos Podemos decir en esta mañana Que el amigo Lo traiciona Lo traiciona El amigo No miente El amigo No quiere el mal Verdad Para aquel que en verdad Es su amigo Así es Jesucristo Jesucristo así Es con nosotros Jesucristo Amigo en esta mañana Tú que estás oyendo Estás viendo Estos hermosos matutinos El Señor te dice Que Él quiere ser tu amigo Él quiere ayudarte Aún en esa dificultad Ese problema Que tú estás pasando Que de repente Estás rodeado De muchas personas Pero en verdad No tienes Esa confianza Jesucristo En esta mañana Te dice Que Él quiere ser tu amigo Que Él quiere ayudarte Que Él quiere bendecirte A esa mujer Que está allí El amor angustiada En problemas En su matrimonio Con su familia En esta mañana Hay un amigo especial Y ese amigo Se llama Jesucristo Bendito sea El nombre del Señor Él mismo nos dice acá Que ya no vamos a ser Sus siervos Sino que vamos a ser Sus amigos Aquí cada uno Que está en el cielito Lo que está en el cielote ¿Verdad? Dios quiere que nosotros En verdad Seamos sus amigos Como dice el hermano Puerta De corazón En verdad Que no haya engaños En nuestras vidas Bendito sea el nombre del Señor Porque Él Él es nuestro amigo Fiel Jesucristo Verdad No ha cambiado Él siempre sigue siendo Él mismo Ayer Hoy Él quiere ayudarnos Él quiere estar con nosotros Como dice la iglesia Todos los días Y hasta el fin Del mundo Él está con nosotros Que Dios nos bendiga Y que Dios nos guarde Bueno Dios les bendiga Dios les guarde Estamos contentos De estar en este día Disfrutando las maravillas De nuestro Señor Jesucristo Este Me toca hablar En esta mañana En San Juan 15-16 Que dice Que nosotros Verdad El Señor dice Que no No elegimos nosotros A Él Verdad Sino que Él nos eligió A nosotros Nos escogió A nosotros Bendito sea el Señor Pero muchas veces Tenemos que tener Sabiduría Inteligencia Conocimiento De que No alcanzamos Verdad Ese conocimiento Verdadero Cuando muchas veces Se nos mandan Se nos ordena Este Queremos hacernos Sabios nosotros Pero como el Señor Fue el que nos eligió Entonces no elegimos Nosotros al Señor Para mandarlo Verdad Sino para que Él Nos mandara Nos dijera a nosotros Que es lo que vamos a hacer Pero muchas veces Nos activamos Nos hacemos activos Nos hacemos grandes Nos hacemos Como si fue Nosotros Que elegimos a Dios Él nos eligió A nosotros Por su infinita misericordia Para que nosotros Le sirviéramos A Él ¿Verdad? Para que Este Fuéramos Unos servidores No unos activos Porque el activo Dios lo mira de lejos Y no solamente Por la mucha Inteligencia Del hombre Ni por mucho Conocimiento Sino por el conocimiento De Dios Que es puro Alabado sea Dios No el conocimiento Del libro Sino de la palabra Del Señor Dios le bendiga Y Dios le guarde Que Dios le bendiga Saludos a mis hermanos Allá en la Guajira De Santa Cruz de Mara Y en los Filú Que Dios bendiga A mis hermanos Allá En ese lugar A mí me corresponde Juan Capítulo 15 Versículo 17 Dice Estos mandos Que os améis Unos a otros Dios nos sigue Estos mandos Esto nos manda Dios O sea No es una ordenanza Que nos está dando El Señor A todos nosotros Su pueblo Y especialmente A los matrimonios Dios le dice Al esposo Que ama a su esposa Y la esposa Que ama a su esposo Y a hijos Que amen A sus padres Quiero contar algo Porque esto Es lo que hace El amor de Dios Cuando Cuando mis padres No conocían Al Señor Ellos decían Dios mío Ellos decían Queremos Queremos que mi hogar Más que todo Mi mamá Me decía Yo quiero que mi hogar Sea transformado Quiero que Dios haga algo especial En mi hogar Porque yo iba a las iglesias Y cuando iba a las iglesias Mire mi mamá Mi mamá decía Ahora Dios por nosotros Mi papá llegaba A los fines de semana Peleando Y eso llegaba Borracho Llegaba golpeándonos Llegaba golpeando A mi mamá Y encima de eso Quería agarrarnos Nosotros A bailar Nos tiraba Sartenes Pero nosotros Estábamos intercediendo Dios mío Tú tienes que hacer Algo especial Y le decía Yo a mi mamá Probar no cuesta Nada Le decía yo a mi mamá Y yo le decía Ella Entrégate al Señor Jesucristo Y verás Que el amor de Dios Transformará todo Solamente necesita Que aceptes Jesucristo En tu corazón Y así fue Cuando mi mamá No solamente mi mamá Mi papá llorando Escuchó esa palabra Y dijo yo también Quiero recibir A Jesucristo Y los dos Aceptaron a Jesucristo Esa noche Y déjeme decir Amado amigo Amada amiga Que me oye otra vez Que me escucha A través de estos matutinos El Señor hizo la obra Transformó esas vidas Hoy en día Mi padre no llega borracho Hoy en día Llega mi padre A los fines de semana Desesperado Vámonos para el culto Y no solamente para el culto Para la gloria de Dios Lo cuento Mi mamá Hoy en día Es una obrera también Que hoy en día El amor de Dios Solamente hizo esa transformación Ese cambio En ese hogar Porque solamente Cristo Solamente Dios El que dio esta orden Solamente puede cambiar Y transformar Ese Puede transformar Ese hogar En amor Amén Que Dios le bendiga Amén 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 Dios le bendiga Bueno yo tengo aquí El verso 15 Verso 18 Que dice Si el mundo os aborrece Sabré que a mí Me han aborrecido Antes que a vosotros Bueno Aquí nos da una palabra El Señor que si a él lo aborrecieron, verdad, siendo una persona perfecta cuánto más a nosotros nos pueden aborrecer quizás muchas veces cuando la obra de Dios que el Señor nos ha encomendado está avanzando y el Señor nos está ayudando a prosperar y la obra en la ciudad que Dios nos ha puesto es engrandecida muchas veces la gente se levanta en contra de nosotros en contra de la obra de Dios, nosotros debemos seguir adelante no importando nada de esto, el Señor nos ha dado esta alerta antes para que sepamos que lo que nos pueda suceder que si la gente nos aborrece, si la gente no nos quiere si el mundo no nos quiere, nosotros tenemos que ser perseverantes trabajando en la obra del Señor, que lo que hagamos es para la gloria de Dios Amén, Dios le bendiga ha llegado el momento de arreglar nuestras cuentas con Dios este es el momento, después de predicar, después de haber explicado la palabra después de haber oído esos grandes cantantes del Señor ahora nos toca arreglar las cuentas porque Jesucristo dice en su palabra, dígalo conmigo he aquí, yo estoy en la puerta de tu corazón llamando yo estoy en la puerta de tu corazón llamando si alguno oye mi voz si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón y abre la puerta de su corazón entraré a él entraré a él y cenaré con él cenaré con él estamos viviendo los días del fin la última señal, amados hermanos es que seríamos aborrecidos de la gente perseguido, matado y que sería predicado el Evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin hoy esas dos señales las dos últimas señales están a la vista están persiguiendo a los cristianos en los países musulmanes les están cortando el cuello ponen las cabezas en palos altos en varas altas le cortan el cuello a los niños hacen cosas de ablura porque estamos viviendo los días del fin y se está predicando este Evangelio a los cinco continentes desde aquí estamos saliendo para toda la tierra no sabemos cuántos días cuántas horas cuántos minutos faltan para el regreso del Señor sólo Dios lo sabe mil años delante de Dios es como el día de ayer que pasó y un día como mil años este es el mejor momento para reconciliarnos con Dios siempre tenemos amigos aquí en el cielito y tenemos descarriados que vienen buscando a Dios usted que está en su casa o que va en su vehículo aviéntese la mano sobre el corazón todos no le voy a dejar al diablo ni un mosquito voy a entregarlos a todos en las manos del Señor con la autoridad que Dios me ha dado la Biblia dice que Dios nos ha dado poder sobre el diablo los demonios hollar serpientes y escorpiones y oramos por los enfermos para que el Señor los sanada pero ahora vamos a orar para que el Señor te salve agarre ese corazón de piedra incline su cabeza y ahora vamos a decir el Padre Nuestro verdadero diga conmigo Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en los cielos que estás en los cielos santificado sea tu nombre santificado sea tu nombre Señor Señor bienvenido bienvenido a mi corazón a mi corazón sé que moriste sé que moriste en la cruz del Calvario fuiste sepultado resucitaste al tercer día subiste a los cielos y estás sentado a la diestra del Padre Señor Jesús tú eres el Hijo de Dios por amor llevaste mis pecados coronado con espinas lavaron tus manos lavaron tus pies traspasaron tu costado te dieron a beber vinagre con miel amarga todo lo sufriste para salvarme a mí Señor Jesús en este momento yo te recibo aquí en mi corazón yo no quiero perderme en ese infierno terrible en el lago de fuego que arde con azufre por la eternidad donde irán los incrédulos los burladores los hechiceros los mentirosos los viciosos los adulteros los adulteros Padre porque no saben lo que hacen yo recibo ese perdón humilde como un niño te pido Señor que laves mis pecados con tu sangre escribe mi nombre en el libro de la vida Señor Jesús salva mi familia salva mis amigos dame el gozo de la salvación injértame en la familia de Dios oh gloria a Dios Dios mío tú eres mi padre yo soy tu hijo para siempre ahora tengo a Cristo en mi corazón soy salvo yo pertenezco a la familia de Dios mañana cuando muera vendrán los ángeles del cielo a buscar mi alma para llevarme a la patria celestial a vivir con Cristo en la nueva Jerusalén donde las calles son de oro gracias Padre en el nombre de Jesús no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios soy salvo que no sepa el mundo entero soy de Cristo desde ahora y para siempre amén y amén y amén gracias 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 Gracias.